Nacho, publicaste el otro día, hace tres días juraría, esto, Nacho está decidido a salir del Real Madrid, el capitán blanco ya ha comunicado al club y al técnico su deseo de probar una nueva aventura. ¿Esto qué significa, Félix? A ver, la situación, me dices, ¿es parecida a la del año pasado? Sí, porque igual que el año pasado, Nacho tiene una oferta de renovación. ¿El año pasado tenía decidido marcharse? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este año ya se lo ha dicho al Presi y se lo ha dicho a Ancelotti. ¿Eso quiere decir que no va a cambiar de opinión? Pues puede cambiarla porque el Real Madrid le dijeron en los momentos jodidos de Nacho de este año, en enero, le dijo, no te preocupes que tienes un año más si quieres y tú lo que quieras. y Nacho lleva dando vueltas a la cabeza bastante tiempo y parece, bueno, parece, se lo ha dicho. Me dices, ¿hay una seguridad al 100% de que se vaya a ir? No, porque al final es una decisión suya, pero sí que se lo ha dicho, a diferencia del año pasado, que está ya dispuesto a estudiar, ha estado con... Es la diferencia con respecto a la temporada pasada, ¿no? Claro, porque el año pasado guardaba silencio, esperaba, esperaba y el día del Atlético y el último... Nacho, el año pasado no llegó a decirle ni a Florentino ni a Ancelotti, me voy a ir y este año se lo ha hecho. No, dio largas, bueno, pues dio largas y este año, los primeros meses no fueron buenos para Nacho, luego ha conseguido revertir la situación. Ayer, que nadie piense que es que fue otra vez un feo de Ancelotti, no, ayer es que estaban... Había tres jugadores que estaban muy al límite, como Carvajal, Mendy y él, y bueno, pues jugaron otros. Nacho, a ver, no arrancó jugando mucho la temporada, yo creo que eso le pasa factura cuando jugaba. No es un jugador violento y tuvo, sobre todo, una entrada el día de Porto quizá desagradada. Claro, luego tuvo Porto y luego otra en Vitoria contra la Vez, no me acuerdo con quién fue, ¿no? Dos expulsiones y, bueno, pues en ese momento piensa, pensaba que era el instante idóneo para buscar una aventura afuera. Ha estado, yo sé que ha estado hablando con temas de Estados Unidos, no sé si Italia el año pasado le quisieron, no sé si este año le querrán. Bueno, él tiene opciones, pero que quede claro, llegado el caso, que se vaya, que no se va ni por dinero, porque tiene oferta de Arabia y de momento no las ha escuchado, ni por un malestar, sino, bueno, porque a lo mejor puede, quiere creer que a lo mejor llega el momento también de buscar una experiencia por ahí fuera, pero una experiencia en general, quiere decir, no solo de futbolística, sino un poco de modo de vida. Él tiene, a ver, él es de los futbolistas que ha sabido montar sus negocios, sus historias, no tiene una necesidad de seguir cobrando una ficha alta, evidentemente, si le dan dinero pues mejor, está claro. O sea, pero quiero decir que no le mueve ni una ambición económica, ni tampoco el sentirse titularísimo, titularísimo, porque yo creo que esa titularidad que a veces le falta de manera injusta, yo creo que también le complementa con estar en el Ramón y el club que llegó hace 22 años, creo recordar, que llegó Nacho. De momento, ¿cuán club, men? Mira, dice una cosa en el chat Javi Robledo, que está bien, dice, el buen rollo del grupo ayuda a que los jugadores quieran quedarse, aunque ganasen más dinero en otros sitios, porque estábamos pegándole un repaso a la defensa, de la que ha habido noticia, en todos los puestos. Ha publicado José Félix Díaz en marca, que lo estaba contando ahora, que Mendío Davis, que los dos no caben, que Lucas va a tener, tiene oferta de renovación o la va a tener, y será él el que decida si quedarse o no, y que le pasa lo mismo con Nacho, pero que esta temporada, Nacho, y es diferente con respecto a la temporada anterior, Nacho le ha comunicado a Florentino y a Ancelotti que quiere salir. Entonces, esta es la diferencia. Y luego, ¿verdad? Que a lo mejor el buen rollo que hay, aparte que sigan ganando, hay alguno que dice, pues entre irme a ganar un poco más a un lado, o si me dan un año más aquí, pues aguanto un año más aquí. A ver, el buen rollo, a ver, yo creo que es una cuestión personal de cada uno, es muy difícil decir que ese condicionante te lleva a tomar unas decisiones drásticas. Lo que es una evidencia es que hay jugadores que salen y suman, o sea, y Juan, o Juan, por ejemplo. Claro, es que, claro, claro, y Lucas Vázquez es el, yo creo que es el ejemplo perfecto de esto. Oye, por completar la defensa, Félix, que me preguntaban en el chat, y es verdad que este nombre lleva también tiempo sonando, pregunta por Lloró, Rubén, por favor. O sea, Lucas va a tener oferta de renovación, Mendy o Davis, uno de los dos, Nacho va a tener oferta, pero ya ha comunicado que quiere salir, y Lloró, que sería el central que ficharía al Madrid. Que Lloró tiene 18 años, no cumple 19, creo que hasta noviembre. Es un jugador con un cartel de 10 años de titular. Está el Ramadí súper interesado, han hablado con, yo creo que han hablado con el entorno, han hablado con el Lille, porque el Lille les pidió al principio 100 millones y ya van rebajando. Y yo creo que es una posible operación, yo lo veo una operación muy factible, con independencia incluso de que se vaya Nacho o no, porque en el Real Madrid, Militao está empezando a jugar después de que se lesionara en agosto, y Alaba sigue lesionado, entonces yo creo que es una obligación. Está también Rafa Marín por ahí, que tiene que volver al Real Madrid, porque acaba la cesión con él a la vez. En el Real Madrid son más partidarios de que Rafa Marín haga otra mili por ahí, juegue otros 30 partidos en primera, para tenerle bajo el control. Y Lloró es una, es que todo el mundo, yo lo he visto jugar dos partidos y la verdad que me parece un jugador excepcional, que con la vez con 18 años, pues puede ser un caso, no tiene nada que ver con los centrales, pero Alquicet es un jugador como Cursi, pero la diferencia de Lloró es que tiene ya casi 50 partidos en primera división. Vale. Entonces, bueno, pues es una acción que está... Para el Madrid le gustaría que hiciera una mili, claro. Y me interesa esto que has dicho, de que la salida de Nacho o el futuro de Nacho y la llegada de Lloró no están condicionadas, o sea, no están vinculadas. No, porque a lo mejor tú puedes, a ver si sigue Nacho, pues no tendría mucho sentido, pero bueno, hay que ver cómo están los otros y a lo mejor puedes fichar a Lloró y dejarlo una temporada en el ir. Eso son supuestos, son situaciones que se pueden ir dando. Fíjate el mercado de este año del Madrid, de esta temporada. En agosto se te rompe Courtois, se te rompe Militar, luego se te rompe Álava, tal, que iban a venir 18 centrales y al final, ¿qué centrales han venido? Tú y yo. Correcto. Pues eso, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y el Madrid le saca 11 puntos al Barça y eso, y es, ganó la Supercopa y está en las semifinales de la Champions, ahí está, sin delantero y sin... Echa la vista, Rubén, echa la vista atrás de lo que se decía en enero, lo que se decía en enero, pero ¿cómo es posible que esto es una ruina que no van a ganar nada? No sé qué. Y sin Benzema, que se fue, que se fue en junio y yo te digo, y yo te digo que la salida de Benzema fue casi hasta aplaudida. Ahí lo dejo. Hostia, ojo a esto, eh. Ojo a esto, Félix, eh. La salida de Benzema casi aplaudida, se quedaba el Madrid sin delantero, eh, que el Madrid ha jugado sin un delantero titular, ha jugado con Vinicius, Rodrigo y Bellingham, que ninguno de los tres es delantero. ¿Cuánto ha dudó, eh, cuánto duró la duda de fichar un nueve? Realmente, no periodística, te digo del Madrid. Pues igual dos días, ¿no? Lo que tardó en pensar que cuando Ancelotti en aquella reunión con José Ángel y Florentino en la ciudad deportiva que contaste, pidió a Kane, se lo peinaron en dos días, yo creo, y ya está, ¿no? Y capítulo cerrado, por muchos nombres que se oyeran, eran temas periodísticos más que reales, con convencimiento, estrategia, ¿acertada o no? Pues este año parece que va a ser acertada por lo que se está viendo. Vale. Arda Guller, están preguntando mucho, ¿qué pasa, Feli? ¿Va a salir cedido? ¿Se va a quedar? ¿Qué dice Ancelotti? ¿Qué dice el club? ¿Qué quiere él? Yo creo que hay dos vertientes o dos vías aquí, el club de Ancelotti y por otra el jugador. El jugador quiere un protagonismo que de momento no lo tiene y bajo mi punto de vista no se lo ha ganado. ¿Que Ancelotti podía repartir más minutos a veces? Pues sí, ¿que Ancelotti lo hará por algo? También. Ya hemos contado un poquito que las exigencias de Guller a veces chocan un poquito con los intereses de la plantilla del grupo. ¿A qué te refieres con las exigencias de Guller? Bueno, pues más que verle, las caras, los mensajes que mandan algunos, el que por qué no juega, es una metralleta. O sea, Guller, yo conto mis respetos con Guller. Es un chaval que viene al Madrid de 18 años con muy buena pinta, pero es que Guller olvida que ha estado durante 6 meses o 5 meses lesionado y que luego se suba un tren en marcha y que en ese tren en marcha pues Ancelotti le considera ahora mismo pues de un segundo nivel. A Brahim le costó dos meses entrar en la dinámica o dos o tres meses hasta que convenció a Ancelotti y ahora mismo Guller no creo que esté en disposición de exigir. Ayer Ancelotti dijo bueno, pues puede que a partir de ahora llegue el momento Guller en liga. Vamos a ver si es verdad. Que a veces Ancelotti le cuesta... Hay una declaración de ayer de Ancelotti que viene a decir algo así como Guller va a tener todos los minutos que quiere tener a partir de ahora. Algo así. Bueno, yo también te digo que no me creo eso de todos los minutos pero bueno... Algunos. Pero bueno, sí, sí, sí va a tener, sí va a tener. Él ha tenido ya te he dicho un par de gestos en un partido en Las Palmas que no gustó al cuerpo técnico cuando le exigen que corra y hace así como diciendo aquel que yo correré cuando crea conveniente. Y Guller es un proyecto de jugador descomunal al que los propios clips de vídeo del club le están haciendo daño bajo mi punto de vista. Esto te lo he escuchado otra vez, que le sacan y un jugador en un jugador en un entrenamiento. Pero me justifico el que el club hace bien en mostrarle pero ¿qué ocurre? Que esos clips se utilizan luego como arma arrojadiza hacia las decisiones del técnico y porque cada vez son golazos y no vas a mostrar una jugada chuchurría dentro del club. El club hace bien en mostrar lo mejor que ven en los entrenamientos pero ¿qué ocurre? Que luego eso se vuelve joder, si es que ha marcado este golazo ya. Vale, perfecto, pero es que el fútbol no es eso, el fútbol son más cosas y bueno, pues yo creo que Guller bajo mi punto de vista lo mejor que podría hacerle es marcharse el año que viene irse cedido y demostrar que todo lo que está reclamando con palabras a sus gestos lo justifica jugando al fútbol y yo creo que yo te digo que Ancelotti no tiene nada en contra de Guller sino sencillamente tiene ahora mismo a otros jugadores por delante en las rotaciones ¿vale? Es así bueno, rotaciones si se le puede llamar rotaciones a lo que hace o sea, quiere decirte sus prioridades ya bueno,